bueno la que tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal parceros el día de hoy una motocicleta que hace tiempo quería yo probar quería manejar y bueno les voy a presentar al pana que nos va a dar ese placer el pana diego como a diego bien o no parece gracias como más con la moto mela 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 hasta ahora bien 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 bueno amigos la motocicleta de diego es esta que está aquí la giro un 160 r la que llegó a colombia ustedes saben que en la india tiene otro nombre de una motocicleta que mucha gente me ha estado preguntando por el vídeo del apache 160 si comprarse la apache 160 o esta motocicleta entonces es una motocicleta que viene muy completa en cuanto a tecnología y prestaciones y le vamos a dar una proyecta de manejo aquí nos encontramos como está el cielo hermoso el día está hermoso por la recta calipal mira así donde el límite de velocidad son 100 kilómetros por hora entonces se permite como para andar un poquito yo sé que ya le hicimos el vídeo de presentación pero bueno pana qué es lo que más te gusta la moto diego parece la moto de que todo viene luz led y todo viene luz led me gusta la comodidad de la moto te parece como a vos cuánto me dice 170 pero estás como el mismo tamaño mío ahora que yo me estoy volviendo pequeño te parece como ahorita que la vamos a probar les digo te gusta el sonido le vibra algo es que yo cuando hice el vídeo le vibra algo pero era porque tenía el asiento mal puesto entonces la gente empezó a decir que vibra no irán a la moto que lo que no te gusta la motocicleta lo único fue la moto la pata mano horrible no te gusta la pata no te gusta es el diseño más no la pata el diseño como se ve la verdad sí solo encendió eléctrico bueno esto lo hacen porque en colombia mucha gente la utiliza no pero lo que dice el pana diego es verdad está muy bonita la moto el diseño me encanta prenderle aquí la parte de adelante píllenla es totalmente led full led alumbra bien de noche diego alumbra bien el tablero todo totalmente digital las estacionarias tiene estacionarias para la gente que no sepa tiene abs de un solo canal a veces en la parte de adelante pero también tenemos freno de disco en la parte de atrás si bien la vista tiene esa parte citada aquí que te cubre bastante el barro te salpica curia bien bueno esto le totalmente le aquí tenemos el catalizador pillen es normativa euro 4 sí y es inyección electrónica una motocicleta que viene muy completa pero por eso ya estamos aquí en la recta para hacer la proyecta de manejo de la motocicleta yo quiero que la acelere es diego acelera la ipad que la gente la escuche es el sonido de la moto la motocicleta no vibra para nada te consume mucha gasolina no económica si cuanta la estanqueado full con 30 mil pesos si le cae bastante combustible a la motocicleta entonces vamos a probarla vamos a manejar la marcha que a la ales quería mostrar pillen le volvió a colocar el tubo escape a la apache la estoy volviendo ustedes saben que la estoy volviendo a armar todita porque la idea es venderla no te vamos a subirnos en la hub del pan a diego se aire mi moto yo me monto en esta bueno entonces pillen parceros la dirección estacionarias luces pito y pito si es muy suave bloqueo encendido en la parte derecha tenemos bloqueo encendido tenemos un sensor de pata cuando la pata está abajo pillen en la parte de acá el tablerito totalmente digital inyección electrónica ya ves amable bueno la verdad si la motocicleta es bastante cómoda vamos a darle aquí a ver vamos a darle suavecito segundo segunda tercera tercera vamos a 90 me pidió el otro cambio vamos en cuarta 103 103 vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí cortando viento vamos en cuarta 105 114 115 110 y 6 va a agachar 120 121 121 lo máximo bueno 122 bueno parceros ya le hicimos la prueba de velocidad la motocicleta le saque de 112 kilómetros por hora Recuerden que yo soy un poquito pesado Pero bueno, me parece una buena velocidad Para la motocicleta, 121 km por hora Obviamente se siente Bastante el viento, se siente que está venteando Bastante, pero bueno Se le nota a la motocicleta que le hace falta La caja, la sexta, ¿sí? Recuerden que nada más es caja quinta Pero bueno, no todo en la vida es velocidad final Me parece que Me gustan más los plus que tiene la motocicleta Como que el tablero es totalmente Digital, me gusta que tenga Freno ABS en la parte de adelante Me gusta que tenga freno ABS en la parte de adelante Que sea inyección electrónica Y pues el ABS lo que hace Es que nos da mayor seguridad a la hora del frenado Frena muy bien la moto Vamos a acelerarla aquí Vamos a meterle el ABS Ahí vamos en cuarta La moto despega bien Tiene un buen sonido Ahí le metimos el ABS Frena bien Siento que se puede curviar Se puede curviar Melo Tiene buen torque, pillen En la bajada Pillen los frenos Se siente que frena bien Vamos a curviar aquí Siento que puedo curviar Melo en la moto Y tiene un buen sonido y un buen freno Pillen, frena estupendo Entonces más que la velocidad final Me gusta bastante El freno de la motocicleta Y pues la inyección electrónica Lo que les dije Y que sea totalmente LED Me parece que son plus Que otras marcas Todavía apenas están empezando a manejar Y la marca Giro Pues apostó bastante Con esta motocicleta En el mercado colombiano Tenemos un mono amortiguador En la parte de atrás Que se siente Ahí estoy brincando Se siente Se siente bien Se siente suave Es ajustable en siete posiciones Y me gusta mucho El diseño de la moto Me gusta bastante El diseño de la moto ¿Para qué? Vamos a andar por aquí Vamos a llegar aquí Vean que tiene buen despegue Me gusta el despegue De la moto Me gusta el despegue De la motocicleta Obviamente Si la comparan Con la Apache 160 Recuerden Ahí está mi Apache Si la comparan Con la Apache 160 La Apache tiene Embrague anti rebote Y tiene cuatro válvulas Esta motocicleta Solamente tiene dos válvulas Y tiene quince callos De potencia Y la Apache Tiene 16.3 Callos de potencia Vuelvemos por esta Ahí nomás Vamos a acordar aquí Bueno amigos Ya probé la motocicleta La gracia del pana Diego Por prestármela Le sacamos 121 No sentí Ella se limitaba A las 10.000 Ella se corta Los 10.000 revoluciones No sentí Que se me cortara O sea que La motocicleta Puede dar Un poquito más No estoy diciendo Que llegue a los 130 Ni nada de eso Pero si puede dar Un poquito más Eso si tiene fuerza De salida O sea Para salir de un semáforo Para subirlo Más cierto Que tiene muy buena fuerza La motocicleta Me parece una motocicleta Muy hermosa Es muy cómoda La verdad Se siente Para curvar Se siente increíble Tiene muy buenos plus Como les venía diciendo Mientras la venía manejando Y pues nada Yo la verdad Yo me la compraría Cualquiera de las dos Si sea la Apache O esta motocicleta Si me parecen dos motos Muy buenas La Apache La sacaron carburada Eso es una falla Sigue teniendo 5 velocidades También Igual que esta Esta ya viene Como con todo Lo que uno quisiera Que la Apache Viniera Entonces me parece Que está punteando Si Si usted no busca velocidad Si no que busca seguridad Para usted Para la persona Que está llevando Y como ella Esta moto Estaba muy cómoda Al asiento La verdad Y se siente Que anda muy bien Para la ciudad Para salir a pasear Y todo este tipo de cosas Tengo la duda Nomás De ponerle las maletas Si No se Si se pueda O toque romperle Por aquí O hacerle algo Para poderle colocar Alforjas O una cosa En la parte de atrás Que es algo Que la gente Siempre pregunta Es la única duda Que tengo de la moto De resto Está muy bien La motocicleta Barceros Me gustó bastante En estos días Para nadie Me la va a prestar Para darle Una proyecta Más larga Pero pillen ahí La moto Está muy bonita Entonces espero que se cuiden Se suscriban Que comenten Denle like Y recuerden Que esta motocicleta Lo único Que no tiene Refrigeración No tiene No tiene Refrigeración De resto Tiene todo Lo que usted Sueña Esa parte de aquí Se ve que es muy frágil Esta defensa Se ve que es muy débil Entonces Si la compran Se la recomiendo Que le cambien Esta defensa Y pues El panáiego Va a optar Por quitarle Esta patica O le puedes Conseguir otra O otra Que sea como Más bonita No es que no sea necesaria No es que no sea necesaria Sino que pues No va como con el diseño De la moto Fue lo que yo dije En el video De presentación A mí me gusta Que las motos Tengan pata Pero esa La sacaron Como muy Como muy feita Lo que más me gustó De la moto Es la comodidad Es muy cómoda La verdad Es muy cómoda La motocicleta Entonces parceros Espero que se cuiden Se suscriban Que comenten Denle like Me gusta Compartan Hero Home 160 R No es que no sea